Bueno, vamos a parar la tarea número 46. Vamos a hacer un paisaje marino y vamos a repasar las técnicas que he mudado hasta ahora. Es importante, sacarle punta al lado. Ok. Vamos a hacer el marquito de una pulgada, como ya ustedes saben, para seleccionar el área de trabajo. Aproximadamente a la mitad vamos a tirar una línea bien clarita. Eso nos va a diferenciar lo que sería el cielo de lo que sería el agua. Entonces, aquí en el agua vamos a hacer como si fuera una curva hacia abajo leve. Una curva hacia arriba leve, una curva hacia abajo leve. Ok. Y eso lo vamos a repetir de distintos tamaños. Curva hacia abajo, curva hacia arriba y nuevamente una curva. Vamos a repetir más largas abajo y más pequeñas arriba. Vamos a hacer un velero aquí cerca de la línea horizonte. Esta línea la pueden hacer con una regla para que le quede bien derechita. Vamos a que aquí vamos a hacer un triángulo finito, medio curvo. Un triángulo medio curvo. Ahí lo tenemos. Se dejan llevar este. Y de aquí volvemos a hacer otro triángulo nuevamente. Más resto en el medio, porque es donde vendría el poste. Y entonces sale hacia el lado lo que sería la vela. Y lo tenemos ahí. Vamos a pintarlo, ¿verdad? Con el lápiz en forma circular. Vamos a darle un color mediano, no negro, 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 pero un gris, ¿verdad? Bastante oscurito. Vamos subiendo poco a poco en forma circular. Cuando llamamos para la punta, utilizamos la punta del lápiz, porque ya ahí requerimos detalle. Recuerden que para avanzar en el dibujo, acostamos el lápiz un poco. ¿Verdad? Para poder avanzar en los trazos. Aquí yo la apuesto nuevamente. Y subimos hacia arriba. Cuando ya estoy cerca de la punta, volvemos a coger el lápiz más cerca de la punta para poder utilizar solamente la punta. Aquí debajo vamos a hacer un pequeño rectángulo. Un poquito más ancho, ¿verdad? De lo que serían las velas. Un poquito más ancho de lo que serían las velas. Y en la punta, entonces, las inclinamos un poquito, abriendo hacia arriba. Y pintamos. Vamos aquí. Y pintamos. Y en esta parte de acá al frente, vamos a hacer como si fuera un palito más largo, un pequeño palito más largo. Ahí lo tenemos. Empezamos con un rectángulo. Luego le inclinamos los lados. Y luego le añadimos un palito finito en el lado derecho. Y aquí arriba volvemos a hacer otro rectángulo pequeño, ¿verdad? Que sería como el camarote. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer un reflejo, ¿verdad? Y ese reflejo lo cogemos, lo cogemos de ancho. Así nos dejamos un espacio. Volvemos a hacer otro pedacito. Dejamos un espacio. Dejamos hacer otro pedacito. Y aquí lo volvemos a hacer ancho. Un poco más fino. Un poco más fino. Y un poco más fino. Y ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es darle una sombra en el agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? En estas líneas curvas que hicimos. Vamos a hacer una sombrita. Con el lápiz acostadito. Pegadito a esas líneas en forma circular. Una sombrita oscurita, pero no negra. Importante. Comienza fino. Hacemos un poquito ancho y terminamos fino. No lo pueden hacer como si fuera un bloque. Empezamos finito. Más anchito. Luego finito. Finito. Más anchito. Y luego finito. Así seguimos haciendo cada una de ellas. El principio fino. En el medio un poco más ancho. Y volvemos y terminamos fino. Fino. Ancho. Y terminamos fino. Y así hacemos varias líneas de estas curvas en todo el trayecto. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer una montañita aquí. Una montañita que tenga imperfección como la hemos practicado hasta ahora. Que suba y que baje. Y que llegue a la línea de horizonte. Y luego que llegue a la línea de horizonte. La tiramos hacia el lado. Y pintamos. Y pintamos de negro. En forma circular. Siempre tenemos que acostar la pie en forma circular. Para tratar de no dejar marcas. Y no tengamos que perder el tiempo en tener que retocarla. Arreglar el dibujo. Y hay veces que. Cometemos errores. ¿Verdad? Metiéndole el dedo. Y la grasa. Pues. Nos daña el dibujo. Por eso. Tenemos que tratar de hacerlo. Lo mejor posible. Desde el principio. Miramos el papel. ¿Verdad? Para tener control del borde. Aquí yo uso más la punta del lápiz. Para tener más control del borde. Pero sigo haciendo movimientos circular. Y eso lo hemos repetido. En sinuera ocasión. Movimientos circular. Y vamos a hacer un reflejo de esto. Contrario. Más o menos marcamos. ¿Verdad? Como si fuera un espejo. Y le damos una sombrita. En esta área. Una sombrita más clara. Que responda al reflejo. Vamos ahí. Ahora vamos a hacer unos tonos más grises. Más claros. Debajo de lo que hicimos. Básicamente lo mismo. Pero un gris más claro. Un gris más claro. Un gris más clarito. Y más clarito. De forma circular. Tratando siempre de que nos termine fino el dibujo. Hacemos dos o tres sombritas largas. Curvas. Especialmente la parte de abajo. Y ahora. Vamos a pintar todo el cielo gris. Yo voy a girar el papel para no ponerle la mano. Giro el papel. Para tener más control. Y le voy a dar. Con el lápiz acostadito. Para pintar el cielo. Parejito. En forma circular. Si acuestan que le está dejando rayas el lápiz. Y saquenle punta. Que lo más posible es que sea eso. Que están pintando con parte de la madera. Del lápiz. Etcétera. Recuerden que en los bordes. Podemos utilizar. El truquito. De las reglas. Para no tener tanto cuidado en los bordes. ¿Ven? Mira que es rapidito. Y avanzar. Mucho más. Voy a girarlo a mi conveniencia. Voy a poner la regla aquí en el borde. Y vuelvo otra vez a pintar. En forma circular. En forma circular no vamos a tener problemas. Tengo el papel. Y coge este chivito. Si usted va a poner la mano aquí. Ponga un papel de abajo. ¿Verdad? Que ya se lo he demostrado varias veces. Para que no dañe el dibujo con la grasa de su mano. Volvemos otra vez en forma circular. Esto es sencillo. Esto es un dibujo bien sencillo. Fácil de hacer. Y para que se haga bien. Es simplemente aplicar las técnicas que se le han dado hasta ahora. Recuerde como lo había dicho anteriormente. Mira que en la parte del agua. Usted puede poner. La regla. Y ahí tira la línea. Para que se le hagan más fácil. Puede poner la regla nuevamente. Puede poner la regla. Si lo desea. Y tener más control del borde. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¿Ven? Vamos a darle una sombrita ahora clara en toda el área del agua. Clarita. En forma circular. Acostando el lápiz para que no quede mucha línea. Estamos cubriendo toda el área. Tratando de no dejar áreas blancas. Ahí estamos. Ahí estamos. Están llevándolo hasta ahí. Y van a coger. Con papel de baño. Hacen un rollito. Y le vamos a dar en forma circular. 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 Tratando de salir lo menos posible. Del área. De lo que es el área de dibujo. Pasar por encima a todo. Y seguimos corriéndolo hacia abajo. Vamos a retocar. Miren. Esta manchita que está aquí. Y estas tres son de grasa de mano. Yo voy a tratar de arreglarlo. Pero eso es bien difícil de arreglar. Pero como aquí me toca hacer algo. Que es un sol. Miren lo que vamos a hacer. Con la goma. Yo voy a hacer aquí un círculo. Vamos ahora a utilizar la goma. Como si fuéramos a hacerle. Un dibujo con ella. Ahí está. Vamos aquí a hacerle la línea de horizonte. Una línea fina. Como si fuera el reflejo del agua. Hasta aquí. No la llevamos hasta acá. Porque la montaña. Le da sombra al dibujo. Y ahora vamos a hacer unas líneas. Encima de las líneas oscuras. Que habíamos hecho. Vamos a hacer unas líneas. Tratando de seguir. La forma. De la sombra que habíamos hecho. Con mucho cuidadito. Encima pegadito a la parte oscura. De la parte de arriba. De las curvas que hicimos. Con la goma aquí. En esta esquina. Vamos a darle. Un poquito más de claridad. Y unos rayitos cortos. Y le hacemos unos rayitos cortos. Finos. No pueden ser gruesos. Si su goma ya está media gaseada. ¿Verdad? Que está bien redonda. Lo que hace es que con una navaja. La corta. A veces doblando. Déjame ver si lo puedo hacer aquí. Para que lo puedan ver. A ver si se la cogemos la goma y la doblamos. Muchas veces parte sola. ¿Ves? Ahí partió. Claro. Lo hice no salió en la cámara. Solo para acá. Estaba así. Lo que hice fue doblarla. Y la pegué. Y ella solita cortó. Y entonces me permite tener unas áreas finas. ¿Ves? Unas esquinas. Que es lo que utilizo. Para poder hacer el dibujo. Unas líneas finas aquí. Como si fueran reflejos. De la luna. O el sol. ¿Verdad? En el caso de que sea un amanecer. ¿Verdad? En el agua. Las líneas de abajo las hacemos más largas. Porque recuerden que están más cerca. Y las líneas que están lejos son unas líneas finitas. Una línea finita. Vamos a oscurecer un poquito el borde. Para definir el borde de la montaña. Nuevamente. ¿Verdad? Porque cuando pasamos la servilleta quedó con el efecto atmosférico. Pero aquí queremos que se vea. Volvemos a retocar un poquito la sombra. Aquí. Volvemos entonces a retocar los bordes del velero. Para que no se vea como si hubiese bruma. Ese efecto no lo queremos aquí ahora. Queremos que se vea un poquito más claro. Más definido lo que es el contorno. El borde del velero. Retocamos otra vez el reflejo. Y ahora... Si hay líneas que se nos ven vamos a difuminarla con el fondo. Vamos a difuminarla. Si los bordes se ven muy fuertes los difuminamos para que sea un cambio gradual. Bueno. Vamos a hacer unas nubecitas. Vamos a hacer unas nubecitas. Esas nubecitas. Vamos a empezar las finas. Con el apia costadito. más anchitas y volvemos finita finita chica infinita chica finita así atravesando lo que al solo lado o la luna dependiendo de la vez del efecto que quieran crean lo tenemos no tenemos con la punta del lápiz ahora lo mismo que hicimos con la goma que hicimos unos rayitos blancos ahora con el lápiz hacemos unas líneas finitas bien finitas y cortitas más oscuras especialmente ver las finitas y cortitas en la parte de atrás según nos vamos adelantando las hacemos un poco más largas pero no es que hagan una línea bien oscura no es hacer esto una línea sigue no es suavecita que se vea pero que no que no lo marque no lo marque duro ahí estamos usted lo va a arreglar verdad según lo vaya viendo que le va dando un poquito más de color como quiera según lo quiera hacer y ahí tenemos nuestro trabajo bien luego lo va a filmar la fecha y no lo doble ningún trabajo se dobla saben eso yo lo dije al principio lo dije bien claro que lo va a guardar en sobre va a guardar en sobre y estos trabajos que hemos hecho que son los paisajes sería bueno que los que los marcará y eso ya se lo había dicho anteriormente en la parte de la nube de la nube le voy a dar en forma circular un poquito por encima verdad para difuminar un poquito el trazo y ahí quedó ok como estaba diciendo pues en estas tiendas chinas que venden marquitos con que yo lo había ya mostrado uno al principio traten de enmarcarlo porque esto tiene muchos paisajes y mucho trabajo muy bueno y si lo cuelan en sobre los van a terminar votando si los enmarcan mira regreso para votarlo déselo a un familiar y a lo mejor lo va a apreciar este más de lo que usted piensa excelente día vamos a trabajar vamos a trabajar por ahí hasta aquí sería el dibujo pero si usted le quisiera añadir cosas le puede añadirla como si fuera una palma le puede añadir aquí como si fuera una montañita con una belga verdad si yo quisiera hacer eso hago un ejemplo algo así pinto oscuro pinto bien oscuro vamos a ponerlo por aquí para tener el control del borde ustedes pueden añadir ese dibujo lo que usted desea busca en imágenes de Google lo que usted quiera dibujar si quiere dibujar un perícano o una gaviota o lo que sea y lo que hace es simplificarla por medio de líneas y luego les trabaja los volúmenes como lo hemos enseñado hasta ahora simplificación porque ahí es que puede arreglarlo los problemas de proporción fácilmente sin perder tiempo simplificando que lo puede hacer lineal o lo puede hacer con figuras geométricas y si es algo que es simétrico pues con la línea en el centro y luego que ya tiene los volúmenes empieza a trabajar el detalle yo podría hacer esto aquí y podría hacer unos palitos como si fuera una belja podría dejarlo así o si quisiera ponerle las vallas lo importante es que que mantenga la separación de aquí a aquí más o menos iguales y que estos palitos que están aquí sean lo más recto posible le puede dar una pequeña inclinación si quiere ¿verdad? pero para que sean más orgánicos pero no bien exagerados y aquí en la parte de abajo le puede hacer una yerbita si lo desea yo lo voy a dejar así y ahí entonces tendremos al trabajo vamos a bregar con eso excelente día excelente día